¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Habla Baltasar Martínez, presidente municipal de Serralbo, Nuevo León y me acompaña nuestra señorita turismo Giselle González, donde queremos platicarles que Serralbo tiene alternativas turísticas para nuestro estado de Nuevo León, para todo el país, incluso para nuestro país vecino. Dentro de toda esta región, Serralbo cuenta con atractivos muy importantes. Quiero iniciar con el más emblemático que es el Parque Sabinal, que cuenta con sabinos de cientos y cientos de años, con una acequia, con juegos, con asadores, con chapoteadero, pero lo mejor de todo es que cuenta con gran historia. Pues es ahí donde llegaron los fundadores del Nuevo Reino de León, de Nuevo León, en 1582, llegaron al Sabinal, fundaron nuestro estado y por eso tiene un toque muy, muy especial nuestro Parque Sabinal. También contamos con Parque Minas de Benavides, que cuenta con un ojo de agua, árboles milenarios y un puente colgante. Además de eso, se encuentran los restos de una mina que en aquella época eran la fuente de ingreso de muchos habitantes. De igual manera contamos con nuestra presa, el Nogalito, donde cada fin de semana tenemos multitudes de gente que van ahí a pasarla bien, a asar carne en los asadores, salir a pescar, por supuesto, en Semana Santa se nos abarrota, pero es cuestión de cada fin de semana que tenemos lleno de gente en nuestra presa, el Nogalito. Plaza Miguel Hidalgo, ubicada en el centro del municipio, se caracteriza por sus 51 álamos blancos que representan a cada uno de los municipios de Nuevo León. Parroquia San Gregorio Magno, construida en 1633, considerada de los edificios más antiguos de todo el estado de Nuevo León. Su actividad turística más importante es la fiesta patronal, celebrada el 3 de septiembre de cada año. Y también un atractivo moderno, nuevo, tenemos nuestra propia pista de arrancones aquí en Cerralbo, donde vienen corredores y espectadores desde Coahuila, Tamaulipas, por supuesto nuestro estado, hasta gente del sur de Texas se vienen a sentir toda esa adrenalina en nuestro autódromo fundadores, a pasarla bien aquí en Cerralbo, Nuevo León. Vamos a celebrar todo lo que México fue el nombre.